Desde hace un par de semanas se dio inicio a unos nuevos procesos en la Escuela de Música del municipio de Sonzón. Estos nuevos procesos musicales se encuentran bajo la coordinación de la Dirección Técnica de Cultura Municipal. Desde la Administración Municipal de Sonzón Progresa se inicia ya con el tema de la Escuela de Música, que es un proceso que empieza de cero prácticamente, con una escuela de puertas abiertas de una manera gratuita para impactar principalmente a los sectores más vulnerables del municipio. Ya tenemos allí profesores de cuerdas, tenemos profesores de pitos y tambores, profesores de técnica vocal, tenemos una niña coordinadora y pues estuvimos ya también en las instituciones educativas haciendo convocatoria y ya tenemos pues varios cursos que están funcionando. Con el propósito de poder llegar a un mayor número de personas, las inscripciones para los procesos musicales se vienen realizando de forma permanente. La idea pues es que las personas se acerquen acá a la Escuela de Música, aquí en la Plaza Principal y se inscriban, se inscriban en todos, en cada uno de los cursos que hay. Tenemos piano, trompeta, guitarra, tenemos saxofón, clarinete, técnica vocal, percusión, músicas andinas, bueno, una gran cantidad de programas que pueden todos participar. Las edades pues niños, jóvenes, adultos, no hay ninguna discriminación de edad y por eso pues hay varios grupos en cada una de las líneas. En cuanto a los horarios de las clases, estos buscan adaptarse a la disponibilidad de cada uno de los interesados, por lo que en el momento se cuentan con grupos entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche.